Hola, ¿qué tal? Me llamo Paloma y te doy la bienvenida un día más a nuestro curso básico de inglés desde cero, donde estamos aprendiendo inglés sin prisa pero sin pausa, pasito a paso, desde cero, cogiendo una muy buena base gramatical, intentando no arrastrar ninguna duda. Si has llegado hasta aquí, que estamos en la lección número 7 ya, eso quiere decir que ya tienes dominado el verbo to be tanto en afirmativo como en negativo como en interrogativo. Eso quiere decir también que ya te sabes muy bien cuáles son los adjetivos posesivos y cómo utilizarlos y además has empezado a dominar el presente simple tanto en su versión positiva como en la negativa. Bueno, pues hoy vamos a aprender a hacer preguntas en presente con cualquier verbo que se nos ponga por delante. Además, vamos a aprender otras 5 o 6 palabritas más relacionadas con las rutinas del día a día, que son las cosas que normalmente expresamos con el presente simple. Ya sabes que para aprender más vocabulario he creado para ti una lista de reproducción que se llama Vocabular Learning, esta que sale por aquí arriba ahora mismo, donde vas a encontrarte vídeos que contienen listados no muy extensos de palabras relacionadas siempre con un mismo tema y acompañadas con dibujitos que te van a ayudar a memorizarlo. Así que ya sabes, si quieres expandir tu vocabulario después de ver este vídeo, te vas a la lista de reproducción de Vocabular Learning para ver qué más puedes aprender. De momento vamos a ver cómo hacer preguntas en presente simple con cualquier verbo, así que ponte la pila, coge lápiz y papel porque despegamos ya mismo. Bueno, pues ya estamos listos para empezar, ya hemos cargado nuestra batería interior y vamos a empezar ya con las 5 palabras nuevas que traemos con la lección de hoy, que son de nuevo 5 rutinas, ya que con el presente simple, como ya os he comentado, lo que más expresamos son rutinas del día a día. ¿Cuáles son las 5 de hoy que vamos a añadir a nuestra CPU de aquí, de nuestro cerebro? Pues son Get Dressed. Get Dressed es vestirse. Por ejemplo, puedo decir I get dressed every morning. Me he visto todas las mañanas. Watch TV, ver la tele. Podemos decir también Watch a film, ver una película. Watch a film, watch TV, ver la tele. Tenemos también por aquí Read a book, leer un libro. Read a book. Listen to music, escuchar música. Ojito con este verbo, porque el verbo listen, escuchar, cuando decimos escuchar música decimos Listen to music. Escuchar música. Y finalmente, go to bed, lo último que hacemos en el día. I go to bed. Me voy a la cama. Go to bed. Bueno, pues estas son las 5 palabras que traemos para hoy, para ilustrar los ejemplos que vamos a poner cuando veamos, justamente ahora, después que ya vienen, las preguntas en presente simple. Así que toma buena nota y apréndetelas bien. Empezamos ya a ver cómo vamos a hacer preguntas con presente simple, con cualquier verbo. En la pasada lección, para aquellos que habéis prestado bien atención y que habéis tomado buena nota, ya estuvimos comentando lo que era el verbo auxiliar DO o DOES y cuál era su función y su significado, que realmente es vacío, a la hora de hacer negaciones y a la hora de hacer preguntas en presente simple. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar para hacer preguntas con este tiempo verbal es precisamente eso, nuestra muleta, ese verbo auxiliar en el que nos vamos a apoyar para poder caminar sin cojera a la hora de hacer preguntas. Entonces, vamos a verlo bien en detalle para ver cómo funciona este verbo auxiliar a la hora de preguntar. Os lo explico. Bueno, pues aquí tenemos nuestro verbo auxiliar DO o DOES, dependiendo de la persona con la que lo utilicemos. Vamos a hacer un breve recordatorio para ver cuándo usábamos DO y cuándo usábamos el DOES. DO lo vamos a utilizar con las personas I, YOU, WE y THEY. Es decir, con la primera persona YO, pero luego con todos los pronombres que se refieren a personas en plural, incluido el TÚ o USTED, que tiene la misma forma que el VOSOTROS o VOSOTRAS. DO, entonces, es el auxiliary verb para I, YOU, WE y THEY. ¿Y cuándo utilizábamos el DOES? El DOES lleva una E y una S porque es un verbo que acaba en O. A los verbos que acaban en O, en presente simple, les tenemos que añadir la E y la S. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar con las tres personas que necesitan seguir esa norma de añadir la S, que son la tercera persona del singular, y son estos tres pronombres que tenemos aquí. HE, SHE y IT. No importa si a la hora de hablar o de escribir nos aparece SHE directamente o WE directamente, o si aparecen nombres que se refieren a estas mismas personas. Porque si digo, por ejemplo, Mary and Peter, Mary y Peter es un equivalente de ELLOS. Yo estoy hablando de Mary y de Peter, y lo podría cambiar perfectamente por ELLOS. Entonces, para hablar de Mary y de Peter, tendré que utilizar también el auxiliar DO. Si en lugar de decirme HE o SHE me dice directamente LORA, por ejemplo, pues LORA es el equivalente a un SHE, porque es una chica. Entonces tendré que utilizar con LORA el auxiliary verb DAS, porque LORA es equivalente a SHE. Vamos a verlo con algunos ejemplos. ¿Cómo vamos a hacer preguntas? Mi lógica de hispanohablante me dice que haga la pregunta de la siguiente manera. Si quiero preguntar, ¿tú ves la tele todos los días? A mí lo que se me viene a la cabeza es decirte, ¿You watch TV every day? Pero claro, aquí se me plantea un problema. ¿Cómo sé yo si estoy leyendo una novela y me aparece esta frase que tengo que entonar con interrogación? ¿Cómo sé yo que lo que viene es una pregunta? Si en inglés no utilizamos la interrogación de ABRO PREGUNTA. Solamente ponemos esta última de aquí. ¿Cómo sé yo entonces qué tono tengo que poner? Bueno, pues a esto nos va a ayudar nuestro auxiliary verb. Porque si me estoy refiriendo al YOU, tengo que apoyarme con el auxiliary verb DO, que es el que corresponde con el pronombre personal YOU. Si yo pongo aquí DO antes de comenzar a preguntar, y digo DO YOU WATCH TV every day? Al ver el DO en primera posición, yo ya sé que lo que viene a continuación es una pregunta, y ya puedo poner tono de pregunta. Entonces no voy a dedicarme a poner solamente YOU WATCH TV every day, no. Tengo que poner DO YOU WATCH TV every day? Muy bien, tengo dos opciones. Puedo contestar que sí o puedo contestar que no. Pero en inglés, si solamente ponemos YES o NO, queda muy antipático, queda muy soso. Entonces si nos preguntan CON DO, vamos a contestar CON DO. Y voy a decir YES, I DO, porque me está preguntando a mí. Me está diciendo DO YOU, tú ves la tele. Y entonces yo digo YES, pero tengo que añadir I DO, lo hago. Y si es que NO, como la negación ya la sabemos, pues ¿qué vamos a decir? NO, I DON'T. NO, NO LO HAGO. ¿Queda claro cómo tenemos que preguntar? Vamos a seguir practicando, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora este otro ejemplo en el que el sujeto de la oración va a ser WE. ¿Por qué? Porque esta oración dice WE GET DRESSED IN THE MORNING. ¿Nos vestimos por la mañana? Esta frase está coja. Yo no sé que tengo que entonar como una pregunta, porque no tengo aquí un signo de interrogación que abra la pregunta, como lo tenemos en español. ¿Qué tengo que hacer para que no se quede coja esta frase? Pues poner nuestro verbo auxiliar, nuestro auxiliary verb correspondiente. En este caso, ¿vamos a utilizar DO o vamos a utilizar DOS? Bueno, puesto que el sujeto es WE, nosotros o nosotras, nos tendremos que ir al DO, que es el verbo auxiliar que tenemos que utilizar para hacer preguntas con WE. Y entonces tenemos que preguntar... Do we get dressed in the morning? Nos vestimos por la mañana. Ahora tenemos nuestra frase bien construida y sin cojera. Do we get dressed in the morning? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Podemos responder con un sí o podemos responder con un no, pero tenemos que añadir detrás... O yes, we, porque estamos preguntando si nosotros nos vestimos por la mañana, entonces tenemos que contestar... Nosotros, si nos vestimos por la mañana o no. Yes, we, nosotros, do, contestamos con nuestro verbo auxiliar, ya no es necesario completar la oración diciendo... Yes, we get dressed in the morning. No es que sea erróneo, pero no es necesario hacer una contestación tan larga. Si solamente queremos contestar yes o no, solamente tenemos que decir... Yes, we do, o en negativo, tal y como aprendimos en la lección anterior, que si no la has visto tienes que ir a verla... No, we don't. Con la forma contraída de do más not. Hasta aquí vamos bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos con los pronombres personales del singular, los de la tercera persona de singular y it, que es también tercera persona de singular. Antes de nada, si estás aprendiendo algo nuevo, déjame un like, aunque ya solo sea porque has aprendido algo nuevo. Y no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de las lecciones. Sigamos con nuestros ejemplos. Aquí tenemos otras tres frases donde el sujeto va a ser o he, o she, o it. Vamos a ver cómo construir estas preguntas. Yo quiero preguntar si él se va a la cama a las diez. Entonces digo... Aquí ya encuentro un error, porque si esta frase fuera positiva, al ser un he, le tendría que poner una s al verbo en presente simple. Pero ya dijimos y explicamos que cuando necesitamos un verbo auxiliar, ya sea para negar o para preguntar, el que carga con toda la responsabilidad de las normas gramaticales va a ser nuestro verbo auxiliar. Entonces, ¿usamos do o usamos das? Vamos a utilizar el das, porque le vamos a cargar al verbo auxiliar con la responsabilidad de llevar encima la s. Como el verbo do acaba en o, en lugar de añadir únicamente una s, le vamos a añadir es. Comenzamos entonces nuestra pregunta con das, que es el verbo auxiliar que corresponde para preguntar en presente con he. Does he go to bed at ten p.m.? Ya no es necesario que le pongamos una s a nuestro verbo en presente simple, porque se la hemos cargado en la espalda al auxiliar do. Para contestar, ¿qué voy a decir? Pues si pregunto con das, porque preguntan por él, voy a contestar que él se va a la cama a las 10. Entonces, si el sujeto vuelve a ser él, tengo que contestar de nuevo con das. Y voy a decir, yes, he does. No únicamente yes, que queda un poco antipático. Yes, he does. Sí, él lo hace. ¿El qué? Pues irse a la cama a las 10. Si es que no, tendremos que poner ese das en forma negativa. Entonces diremos, no, he doesn't, que es la forma contraída, de das más not. No, he doesn't. Vamos a ver esta otra. She listened to music. ¿Ella escucha música? Si esto fuera una oración afirmativa, necesitaríamos ponerle al listen, que es nuestro verbo escuchar, la S correspondiente a la tercera persona de singular. Pero como es una pregunta, tengo que comenzar con el verbo auxiliar que me indique que lo que viene es una pregunta. ¿Qué utilizo con she? Pues utilizo el does, porque es al que le pongo nuestra S. y digo Does she listen to music? Y evito poner la S al listen, que sería incorrecto, porque se la vamos a cargar de nuevo a nuestra muleta, que es la que va a llevar el peso. Para contestar, pues igual que en esta de aquí, Yes, she does, en el caso de un sí, o no, she doesn't, en el caso de ser que no. Ponemos nuestra forma contraída del does más not. Y con it sería exactamente igual, porque también es tercera persona de singular. Yo quiero preguntar si llueve en México. Y digo It rain in Mexico? Si esto fuera afirmativo, si lo que quiero decir es llueve en México, tendría que decir It rains con nuestra S. En este caso, como es una pregunta, al poner el verbo auxiliar does, ya le cargamos con la S y liberamos a nuestro verbo principal de ponerle la S. Does it rain in Mexico? Si es que sí. Yes, it does. Si es que no, ¿cómo será? Muy bien. No, it doesn't. Esta es la forma en que tenemos que hacer preguntas con el presente simple. Para no quedarnos solamente con estos ejemplitos, vamos a hacer otro ejercicio más para terminar de grabárnoslo bien en la cabeza. Vamos a continuar practicando. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué creéis que tengo que poner aquí? ¿Do o does? Tenemos you, entonces tengo que poner do. Muy bien. Do you get up at 7 a.m. on Tuesdays, por rutina, on Tuesdays. ¿Te levantas a las 7 de la mañana los martes? ¿Qué tendríamos que contestar si fuera un sí? Como me está preguntando a mí porque dice te levantas, tendría que contestar con I, de nuevo usando un do. Yes, I do. O no, I don't. Bien. En la siguiente dice He usually brush his teeth. Recordemos que his es el adjetivo posesivo que se corresponde a un poseedor masculino singular. Recordamos esta lección, lección número 4, adjetivos posesivos, el que no se lo sepa, que vaya ahora mismo en cuanto acabe esta lección a verlo. Él normalmente se cepilla los dientes, aquí no tenemos una S y sin embargo el sujeto es He. ¿Qué tendremos que hacer para preguntar? Pues vamos a poner nuestro verbo auxiliar do y le vamos a cargar la responsabilidad de cargar con la S. La pregunta quedaría Does he usually brush his teeth? ¿Qué tendríamos que hacer para contestar? Como estamos preguntando por él, la respuesta también se va a referir a él. Entonces diremos Yes, he does and no he doesn't. Bien. En la siguiente dice Your mother watches TV. Your mother es por quien queremos preguntar si ve la tele. Entonces, Your mother ¿a qué sería equivalente? Sería lo mismo que si yo preguntara si ella, she, ve la tele. Entonces, como Your mother es un equivalente a un femenino singular, tendremos que utilizar el auxiliary verb correspondiente a un she, que de nuevo es does. Y la pregunta queda Does your mother watch TV? ¿Qué contestaríamos? Si fuera un sí, yes, she does. Y si fuese un no, tendríamos que decir no, she doesn't. Y a continuación ya podríamos explicar lo que hace. No, she doesn't. She listens to music. Y ahí sí le pongo la S al listen porque estaríamos haciendo una oración positiva. En la siguiente nos pregunta por we, por nosotras o nosotros. We have lunch at home on Sundays, los domingos. Los domingos comemos en casa. Verbo auxiliar correspondiente a we para preguntar. Pues tendríamos que poner do. Do we have lunch at home on Sundays? Yes, we do. Oh no, we don't. We go to a restaurant. Por ejemplo, no, we don't. We go to a restaurant. No, nosotros no. ¿No qué? No comemos en casa. We go to a restaurant. Y después podemos aclarar. Vamos a un restaurante. Mark listened to music in his bedroom. Mark es el equivalente a un masculino singular. Es un chico. Sería lo mismo que preguntar si él escucha música en su habitación. Entonces, ¿qué tendría que poner? Do o does. Muy bien. Does. Does he listen to music in his bedroom? Contestación. Yes, he does o no, he doesn't. Os voy a dejar estas dos para que pongáis vosotros la respuesta en los comentarios. Tenemos Sally and Jenny make their beds. Tenéis que pensar que equivale Sally y Jenny y poner aquí el auxiliar correspondiente. Y en la última dice her father usually read books. Pensamos quién es her father y ponemos la respuesta. Vamos a ver cuántos acertáis. pues colorín colorado este cuento se ha acabado. Ya hemos terminado la lección de las preguntas en presente simple. Recordad únicamente este warning que os pongo aquí. Ya sabéis que con el sujeto yo, I, siempre utilizamos capital letter. Esto quiere decir que siempre va a ir en mayúscula. Cuando respondemos yes, I do o no, I don't, ese I lo ponemos en mayúscula. Es el único pronombre que vamos a poner en mayúscula aunque esté en medio de la oración. Con el he, el she, we, con los demás no lo vamos a hacer. Pero con I es importante que sepáis que siempre lo ponemos en mayúscula. Y recordad, en inglés no existe el signo de interrogación que abre pregunta. Únicamente ponemos el del final. Espero que hayáis entendido todo fenomenal. Espero que me dejéis la respuesta de los dos últimos ejemplos en los comentarios que quiero ver si realmente entendéis todo esto que os cuento. Ya sabéis que para seguir practicando en la descripción del vídeo os dejo más ejercicios para que podáis hacer por vuestra cuenta. Ejercicios que vosotros mismos podéis corregir cuando terminéis de hacerlo y cliquéis en el botón de finish o de terminar tenéis la opción de chequear mis respuestas. ¿De acuerdo? Así que no dejéis de hacerlos para practicar siempre todo lo que os explico en los vídeos. En la próxima lección os voy a contar algo muy interesante. ¿Queréis saber lo que es? Solamente os voy a adelantar que no es un tiempo verbal porque si no nos aburrimos mucho nada más que tiempos verbales pero sí que es un tema gramatical que nos da muchos dolores de cabeza y que nos lleva a confusión. Lo vamos a aclarar de una vez por todas. no os va a quedar ninguna duda de cómo utilizar ciertas cositas que os voy a contar. Así que si no queréis perderoslo ya sabéis suscribiros al canal tocar a la campanita para que os avise siempre que publico un nuevo vídeo y dejarme un like si habéis aprendido algo nuevo. Espero veros pronto en la próxima lección un besito y hasta pronto.